¡Suscríbete al canal! No, Chispitas, mi amor Te voy a despedir, hijo de la chingada, güey ¡Rata! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Chispitas, banda, protegió mucho esta partida, eh La verdad, güey Vamos a corretearlo, banda Mañana Chispitas no trabaja, banda ¡Ya, güey! ¡Por favor! Ok Mañana no me piden que saque a Chispitas Chispitas mañana no chambea Lo voy a mandar a descansar Porque... ¡No, no, no! ¡Ya no le veo! ¡Ya no le veo razones, güey! Trabaja por compromiso No porque quiera, güey Mira, me regaló los murci... ¿A estos duendes? Ya todos les digo duendes Ok A ver, banda, comenta en el chat Vamos a hacer una dinámica bien picante, güey ¿Les pedimos a Chispitas o le damos otro chance, güey? Eh, Chispitas, esta partida es tuya, Chispitas Chispitas Esta partida es tuya, pa Demuéstrame que la tienes bien grande esta partida Y no te correteamos No te mandamos pa' tu casa Ok, le pegó, le pegó Me parece razonable ¿Hace clonar, güey? No tiene otro hechizo, güey Vamos a irnos de la rata Ok Vamos a darle este chance Ustedes comenten el chat Lo despedimos Otra chancecita, pa Este vato es seguidor ¿O por qué me hace mucho ver, mi banda? ¿Me conoce? ¿Seré famoso? ¿Me verán más de dos personas? Me están viendo cuatro Ya soy famoso, eh Ojita, ya lo oí, dale Dale chance Revisemos, VAR Ya lo vimos, VAR, papi Y la conclusión es de que el chispitas No está chambeando ¿O? Esas flechas tarde, eh Pregunta, papi Si te gastas tus flechas allá ¿Cómo vas a defender esto? ¿Me gastarás un mini P.E.K.A. ahí? ¡Mega caballero, güey! Sale, chispitas Dale pa' su kilo de tortillas, güey Ok, chispitas Está chambeando Chispitas está demostrando Que quiere otra chance O Que está 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 Sabe que se equivocó La partida pasada Y esta partida Lo quiere enmendar Esa gente me gusta La gente que enmenda las cosas Mira Ok Me gusta, me gusta Voy a tirarle esto a cabo, eh Buenísima Ya no me gastan las flechas Ya vieron Ya no es menso Voy a tirarlo ahí, güey Ok 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 El chispitas está 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 demostrando Está demostrando Que Está diciendo Está suplicándome Que le dé otra oportunidad Posiblemente Me tira esto Allí, está allá arriba Creo que ya lo acostumbré A que me tire A que me tire Las flechas normal No Chispitas Recontratado, papi Sigues con tu sueldo De cuatro pesos diarios, güey ¡A veros! ¿A ustedes les pagará? Ya, güey Ahora es hora de jugar Puercos nosotros, güey Yo no quería jugar Clonbanda Porque ya saben que Yo soy rehumilde, güey Pero si de Si de jugar Puercos se trata, güey Inviten a Lonex Que él es el campeón, güey Bueno, no Porque yo no juego Elites, güey Ok, banda, eh Morí de la forma Más macha posible, banda Y me hizo emotiza insana ¿A poco se habló De la emotiza insana Que me hizo la bata, eh? Pinche marrano Con alas, güey Sobre, banda Esos, nadie los tiré con las patas, güey Mago eléctrico, güey Yo ese, yo ese, 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 ese clon lo tiré por, por si era mago eléctrico, güey Pero, jeje No, no fue mago eléctrico Así que Shhh, shhh Predic, ¿no? Pinche marrano Se le emotiza insana, banda Emotiza insana, güey Emotiza insana Pura mamada, dijo yo, güey Vámonos Va a tirar mega ahí, güey No es cierto, nos engañé Ok Qué buena, qué buena, qué buena Dalier, gracias, bro Por dejar ese like, papi Ok, banda A la maya, se lo iba a clonar, güey, eh Va a tirar musiega a los güey Ok ¿Vieron cómo se defiende el mega caballero con esqueleto, banda? Porque luego veo que hay mucho manquito ahí, güey Jugando con esqueleto y no le sabe Ok Ya ríndete, pa Teniendo chispitas ¿Crees que tu pinche mega caballero va a llegar? No creo A la madre, ya se puso loco, eh Ah, me troleó, güey Ah, se iba a llegar, güey Era broma Teniendo chispitas ¿Crees que tu pinche mega caballero va a llegar? Banda Gastó las flechas, va que sí, güey Voy a atacar con todo, güey Me troleó, güey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, güey Se está poniendo loco, banda No hay pedo Mejor para mí Porque la partida se pone más interesante Se pone más caliente, güey Saludos, banda Dice Un saludo a Antonio, brother Saludos Banda, si nos gana Nos va a hacer emotiza insana, eh, güey No, banda, no, güey No, no hagas eso Chucky, Chucky Cálmate, por favor Esas flechas no me las debí haber gastado, chicas No gasto flechas, va Mira Ya Ya sacó el lado Cochino ¡Va a ganar! ¡Ayuda, güey! Re humilde Dejando que Chispitas pegue Emotiza insana, güey ¡A la madre, güey! Si me hubiese ganado Hubiese quedado como Payasa en circo, güey ¡Ay, no mames, banda! ¡Qué rata! No 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 Gracias por ver el video.